Ese es el video señor Selami, ¿cuál es su opinión? Bien, pueden darle una condena de 5 años, por lo menos Pero, ese hombre intentó abusar de ella, por eso lo hizo Aún así, hay muchas cosas en su contra Azumán tenía un arma en sus manos Pudo haber ido a la policía antes, pero no lo hizo Y disparó un arma Además se puede ver en el video que ella toma el dinero Si el señor Musafer decide acusarla, va a levantar una denuncia y mostrará las evidencias No hay nada que hacer Señora Nasli, por supuesto que me esforzaría en ayudar a la señorita Azumán, pero su crimen es obvio La ley no estará de su lado porque la evidencia es clara Intentó matar a un hombre y le robó dinero Al menos le darían una sentencia de 5 años y yo no podría hacer mucho Y tengan por seguro que si tomo el caso, demostraría que todo fue una trampa Pero, es un caso difícil, no sé si pueda hacerlo Esta es una situación muy delicada, no queremos que nadie lo sepa, ¿podemos confiar en su discreción? Señorita, soy abogado No se preocupen, yo sé cómo hacer mi trabajo ¿Y qué ganamos con eso, Fatos? Si no hago lo que Hakan me está pidiendo, revelará todo Fatos, no puedo ir a la cárcel ¿Cómo podría vivir ahí? Oye Azumán, creo que viniste a este mundo solo para causarle problemas a Nasli Fatos, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué me culpan siempre de todo? ¿No me dan la oportunidad de hablar? Déjenme que les explique cómo pasó todo ¿Qué haces aquí? ¡Largo! ¡Largo! ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! ¡No quiero volver a verte! Fatos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a solucionar este problema? No lo sé, Nasli, vas a divorciarte de Ferit, no es justo Hakan lo está haciendo para quedarse con las acciones, ¿verdad? Por eso lo hace No puedo hacerlo, Fatos No puedo dejar a Ferit No sé cómo solucionar esto No puedo creer que esto esté pasando Nasli, Ferit está aquí, no llores Intenta controlarte, vamos Pasen, por favor Iré por Nasli, ahora vuelvo Gracias Nasli Amor ¿Qué tal, Fatos? Bien, trabajando Voy por los menús, ahora vuelvo ¿Estás bien? Te ves pálida ¿Tienes algún problema? No, no He tenido un día pesado, es todo Traje unos invitados Y quisiera que los conocieras ¿Quiénes son? La familia del niño con el que se peleó Bulut Querían conocernos Y pensé que este sería un buen lugar Qué bien Bulut quería invitarlo a la casa Tal vez por eso querían conocernos antes Creo que así es como te conviertes en padre Hay que conocer a la familia de los amigos de nuestros hijos Te envié un mensaje antes, pero creo que no lo viste No, he tenido un día pesado Ve con ellos a hacerles compañía Yo iré en un momento ¿Desean que pidamos algo? Gracias En realidad yo solo soy socio Nasli es la que se encarga del negocio Ella no me necesita La comida está muy buena Muchas gracias ¿Nasli? Perdone Gracias, me alegro que le haya gustado Qué bueno que conocimos su restaurante Así podremos venir con nuestros amigos Ya que nos queda cerca de casa Claro, espero que vengan pronto También podemos traer a los niños Ahora que ya solucionaron sus problemas Se llevan bastante bien Sí, lamentamos lo que sucedió Y les pedimos disculpas Bulut no es así Pero eso ya pasó, señor Ferit A veces esas cosas pasan entre los niños Ah, parece que ella también quiere expresarse Qué linda, felicidades ¿Cómo se llama? Ada Ada, qué linda, eres hermosa Quiere vernos a todos ¿Puedo cargarla? Por supuesto Claro, me encantan los bebés Me hacen sentir feliz ¿Ven? Nasli se ve muy linda con un bebé Tal vez Bulut necesita una hermana Algún día sería maravilloso Y empezó a llorar cuando me vio Muchas gracias por todo Fue un placer Gusto en conocerlos Hay que volver a vernos, ¿de acuerdo? Por supuesto Nos vemos luego Nos vemos pronto Mucho gusto Igualmente Hasta luego Nos vemos Vamos Nos vemos Son muy agradables Hay que invitarlos a la casa Claro ¿Te sientes bien? Estás un poco extraña Estoy bien En serio ¿Estás pensando en mi madre? Asli, ya te lo dije No voy a permitir que nadie te haga sufrir Y tú tampoco, ¿verdad? Eso intento Pero no estoy segura De poder hacerlo Claro que sí Si nos amamos igual que ahora Y confiamos uno en el otro Podremos hacerlo Yo quiero ser feliz contigo siempre, Nasli Mamá y Bulut no estarán en casa esta noche ¿En quién los llevará a cenar? Quiero que tengamos una linda velada juntos Llega a casa temprano, ¿quieres? Claro Tengo que irme Nos vemos en casa Tengo que irme ¡Suscríbete al canal! 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 Llamada de Dennis ¡Asuman! ¡Tranquila! ¡Está bien! ¡Tranquila! ¡Dennis, déjame en paz! ¡No te acerques! ¡Asuman, quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquila! ¡Dennis, si te acercas más, voy a saltar! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡Ven! No puedo No merezco vivir, Denise Le hago daño a todo el mundo No me queda otra alternativa, ya no puedo seguir viviendo Tengo que hacerlo Asuman, escucha Intenta ser razonable ¿Quieres? Vamos a calmarnos Si tú saltas ahora Si harás sufrir a las personas que amas Piensa en tu mamá, en tu papá, en Ashley Van a sufrir Van a sufrir Y yo Tú le das fuerza y alegría a mi vida, Asuman Por favor Tú tampoco me quieres No te acerques O te juro que voy a hacerlo Lastimo a todos los que amo Todos están cansados de mí A ti Es muy fácil quererte Tú serás muy feliz Yo perdí mi derecho a seguir viviendo, Denise ¡Azuman! ¡Azuman! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Mírame! ¿No quieres hablar con tu hermana? ¿No quisieras verla? Desperté esta mañana siendo la mujer más feliz del mundo Y ahora todo terminó, Fatos ¡No es posible! Ashley, volverás a ser feliz No puedes separarte de Ferit Siempre hay una solución No puedo hacerlo, Fatos No puedo abandonar a Ferit Queremos compensar todo el tiempo que perdimos ¿Cómo voy a dejarlo? ¿Cómo se lo diré? ¿Y qué pasará con Bulut? Tienes razón, te entiendo No puedo abandonar a Azuman Llamada de Denise Azuman Es mi hermana, Fatos Me preocupo hasta cuando se va a la escuela ¿Cómo voy a permitir que vaya a la cárcel? ¡No puedo! No lo sé, Natalie, no lo sé ¿Qué podemos hacer? Es una situación terrible Debes decidir entre Ferit y tu hermana No voy a divorciarme, Fatos No puedo dejar a Ferit No puedo En serio, estoy muy confundida ¿Qué les diré a mamá y papá? Me dirán que ellos me confiaron a mi hermana Y yo no pude cuidarla ¿Qué les voy a decir? ¿Nasli? Me siento impotente Estoy desesperada, Fatos No sé qué voy a hacer ¡Denis, por favor! ¡Déjanos en paz por lo que más quieras! ¿Qué voy a hacer, Fatos? ¿Qué hago? ¡Nasli! Tal vez Hakan le dijo algo a Dennis Y por eso está llamando Hola, Dennis Sí, está aquí Pero no puede contestar en este momento No se siente bien y yo tampoco ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde están? Sí, está bien, ahora vamos ¡Nasli, tenemos que irnos! ¡Rápido! Azuman quiere saltar de un edificio ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Deprisa, vámonos! Señor Ferit Nos encargaremos de todo Les agradezco mucho Pero necesito que todo salga a la perfección Y que sea exactamente a esa hora No se retrasen Todo se hará como usted quiere, señor Ferit Buen día, gracias Hasta luego Azuman, por favor, tranquilízate Te lo pido, cálmate Por favor Tú eres una chica muy valiente No eres una cobarde Que se dé por vencida fácilmente Tú amas la vida Y lo haces a la perfección Si no te gustara vivir No hubieras contestado No quieres hacer esto No me hubieras dicho Dónde estabas Pero lo hiciste Porque querías que te ayudara Porque es verdad Amas la vida ¡Denis, no te acertes! Claro Azuman ¡Azuman! ¡Nasli, no grites! Tal vez ya no amo la vida ¡Denis! Estoy cansada de lastimar A toda la gente que quiero Debo terminar con todo Y esta es la única manera No tengo otra opción ¡Azuman! Escúchame Siempre hay una solución ¡Azuman! Hermana ¡Azuman! ¡Azuman, no! ¡Azuman! ¡Azuman, por favor! ¡No me hagas de esto! ¡Azuman! Hermana, no te acerques ¡Azuman, te lo ruego! Ya no volveré a lastimarte La única solución Es que yo muera Nunca quise hacerte daño Te quiero mucho Lo sabes, ¿verdad? Lo siento mucho, hermana ¡Azuman! ¡Azuman! Está bien, tranquilas Está bien, está bien Tranquilas ¡Azuman! No lo hagas Saltaremos juntos ¡Denis! ¿Qué? Tú no puedes hacerlo Sí puedo Soy capaz de hacerlo ¡Denis! ¡Azuman, te lo suplico, por favor! ¡Denis, no hagas esto! Tal vez tienes razón Tal vez no vale la pena vivir ¡Azuman! Demasiados problemas Trabajo Dolores Angustias No vale la pena Yo también lo he pensado De verdad Tal vez para mí es una solución No hagas tonterías Baja de ahí También debo agradecerte lo que has hecho Gracias Denis Baja de ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Saltamos? ¿Saltamos? Denis Ya déjame Pensé que podíamos hacerlo juntos Tal vez Así nos demos valor Nasli Lo está haciendo para convencer a Azuman No piensa saltar, ¿verdad? Entonces Saltaré yo solo No lo hagas Anda Vamos a hacerlo juntos No te soltaré No te soltaré Vas a saltar conmigo Tú decides Dame la mano Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro ¡Qué bueno! Qué bueno Qué bueno Azumar 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 No me vuelvas a hacer esto Te lo ruego Perdóname No quería hacerte sufrir Perdóname Vengan rápido Por aquí Perdóname Perdóname Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Deja que te guíe, Nazli. Ferit. Nazli, ¿podrías permitirme hablar? Estoy muy emocionado y quiero decirte algo. Te lo ruego, dame un momento, por favor. Ven. Nazli, por años he sido director de mi empresa. Muchos proyectos y numerosos empleados. Creo que ya estoy acostumbrado, pero a pesar de eso, siempre he sido disciplinado. Desde el primer día en que llegaste, llenaste tu lugar con tus colores tan originales. Llegaste como un arco iris a llenar de color toda mi vida. Y lo más importante, Nazli, es que trajiste amor. Y seré tu amado esposo, mientras tenga vida. Haces que todas las cosas brillen con tu belleza y con tu ternura, Nazli. Lo nuestro será eterno. Lo nuestro será eterno. No sé si de verdad te sorprendí con lo que hice para mi declaración, pero... ¿Te casarías conmigo? Peret, todo es perfecto. Te agradezco mucho, pero... ¿Pero qué? Pero no puedo aceptar ¿Cómo que no puedes aceptar? Hice algo que te decepcionara Dímelo, Nazli Ferit No quiero romperte el corazón Entiende, por favor No, Nazli, eso es imposible Todo estaba muy bien hasta ayer Espera un momento ¿Qué sucede, Nazli? Sé sincera Yo... No... No puedo hacer esto ¿Entendiste que lo podías? Nazli, nos arrepentimos por todo el tiempo perdido Nos prometimos que compensaríamos cada momento juntos Esto no tiene sentido ¿Por qué al menos no me dices algo que pueda creer? ¿Mi mamá hizo algo malo? ¿Es por ella? Ferit Por favor Solo entendí que no podía ¿Qué estás diciendo? Yo ya me voy A la casa En donde vivía Oye, Nazli ¡Ya! No hagas preguntas ¿De acuerdo? Déjame en paz Tío, tío, tío Tío, tío, tío ¡Llegué! Pequeño monstruo ¿Qué hiciste con la abuela? Muchas cosas Comimos hamburguesas Fuimos al cine Y después también jugamos a Tari Tío, ¿qué es lo que está afuera? No es nada importante Sigue diciéndome lo que hiciste hoy Sí Nos comimos un rico postre ¿Cómo se llama el postre, abuela? Creme brulee ¡Así es! ¡Creme brulee! ¿En dónde está Nazli? Nazli se quedará en su casa esta noche ¿Por qué? Dijo que tenía algunas cosas que hacer Y se fue Pero mañana regresará de nuevo, ¿verdad, tío? Bulut, ya es tarde Vamos a la cama Tu tío está cansado Vamos De acuerdo Descansa, pequeño monstruo Buenas noches, tío Hubieras visto Arreglo todo para pedirme matrimonio Como en un cuento de hadas Ya no era falso Fatos No pude verla a los ojos No sabía qué decirle ¿Y qué le dijiste? Mentiras Hice lo posible para que me creyera Pero no le hablé del divorcio, Fatos No le dije nada ¿Y él te creyó? Lo que dije ni yo me lo creo ¿Cómo él lo haría? Es por culpa de ese horrible de Hakann Seguro que se irá al infierno Espero que pague por todo lo que ha hecho ¿Y Azumán? Mucho mejor Todo el día estuvo en la cama y no habló mucho Aquí estuvo Denis Se fue hace poco ¿Denis sabe lo que sucedió con Usafer? No Él piensa que ocasionó esto ¿Qué? Claro que tú no lo sabes Por un momento nuestra joven se enamoró de él Debe darme cuenta Le iba a decir a Denis lo que sentía Pero él la detuvo Y piensa que él le rompió el corazón Piensa que Azumán se quería suicidar por eso Todo es muy complicado Míranos ahora, Fatos Por ahora lo de Azumán no me preocupa mucho Lo de Azumán es un amor adolescente Es algo pasajero Pero contigo y Ferit ¿Qué sucederá, Nasli? No lo sé, Fatos Es tan difícil Verlo a los ojos y decirle mentiras Dejarlo cuando lo amo tanto Es muy duro Fatos ¿Qué pasó? ¿En dónde está Nasli? Se fue ¿Se fue? ¿Acaso se separaron? No, dijo que quería estar sola por un tiempo Ah Espero que ahora entiendas que no es confiable Qué bueno que no pasó mucho tiempo Mamá, ¿hiciste algo que la ofendiera? ¿Le hiciste algo malo? ¿Qué fue lo que le dijiste? Ah No puede ser ¿Yo por qué molestaría a Nasli? Tiene que haber una razón para que ella se fuera Si le hiciste algo malo? Si la ofendiste Ferit Ya es suficiente No le hice nada a Nasli Y si tú tienes tantas preguntas Yo tengo muchas respuestas, hijo ¿Qué hacemos si ella se quiso ir? Conozco muchos abogados Podrías divorciarte en un día sin ningún problema Eso no va a suceder No me voy a separar Resolveré este problema No me voy a separar No me voy a separar ¿Qué hacemos? Música Te lo prometo, Nazly Tendremos una vida feliz Siempre juntos Música 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 Muchas gracias, Manani Sí, ten un buen día Nazly Le dije que Azumán se había enfermado Y me dijo, yo me encargo a ustedes, cuídenla Es tan linda Qué bueno ¿A ustedes les gustaría un té? No, Dennis, no quiero Dennis, Azumán se siente mejor Sí, la he visto mejor, pero... Está bien Ah, yo abro ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Entra Iré con Azumán Bienvenido Adelante Azumán y Dennis son buenos amigos Salen juntos muchas veces Dennis vino a visitarla ¿Le dijiste lo que sucedió entre nosotros? No, claro que no Nazly, esto ha sido como una pesadilla De verdad me interesa saber qué está sucediendo ¿Podrías decírmelo, por favor? Ferit, yo no quiero repetirte lo que ya hablamos Nazly, no puedo creerlo Tienes que decirme una razón Debe haber una explicación ¿Qué es lo que te pasa? Te dije que tengo que aclarar mi mente Solo déjame hacerlo Nazly, si le contáramos a todo el mundo Lo que hemos vivido en estos últimos días Tampoco entendería nada Tienes razón Desde un punto de vista No es lógico, entiendo No me quedaré sin hacer nada Hasta que me des una explicación Mi pregunta aún sigue en pie Porque no estoy dispuesto a perderte Eh, Nazly Eh, vamos a ir al restaurante Manami se quedó sola Está bien, vamos Tengo que ir a la oficina a una reunión ¿Quieren que las lleve? Eh, tranquilo Nos vamos solas Y primero tengo que ver a Zuman Te acompaño Ferit, lo siento Manami está sola en el restaurante Y tenemos que ir No hay problema Con permiso Nos vemos Ferit no se rendirá Hasta que le diga Por qué me fui Nazly, tal vez tengas que decirle a Ferit Podría encontrar una solución No es posible, Fatos Ferit ya odia a Hakann Podría ocasionar algo peor Y afectaría a Zuman De todos modos Alguien saldrá perdiendo Pero así los que pierden Son tú y Ferit Tengo que hacer algo, Fatos No puedo quedarme de brazos cruzados Nazly, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando de Hakann Que es pura maldad Es como el malo de las películas Es un profesional No podemos vencerlo Quizá no podamos contra Hakann Pero contra Musafer, sí ¿Cómo dices? Musafer es diferente Quizá encontremos una salida con él Tenemos esa posibilidad Tienes razón Por ejemplo, el video que vimos Era una parte Cuando lo atacó Así es Tenemos que revisar Si está la grabación completa Por algún lado Así es, Nazly Podemos ir a su casa A ver si tiene una computadora O una cámara No estamos seguras Pero Tenemos que intentarlo Si lo encontramos Podría servirnos Claro Ven conmigo Deprisa Tengo una consulta Sobre el proyecto Pero si estás ocupado Regreso después Adelante, Pelin Y disculpa No he podido revisar Tu proyecto ¿Hay algún problema con él? Ay, no No hay ningún problema Solo quiero agregar Algo pequeño al proyecto Esta área está muy formal Así que queremos ponerle color Se usaría para presentaciones artísticas Pero no estaba segura Si a ti te gustaría Está muy bien Pero pienso que podría ser Un lugar atractivo Para que la gente visite el lugar Aunque no quiero que afecte Las actividades De los que se encuentran En la marina No, no Tranquilo No hay problema Te enviaré un modelo Me parece bien Ay, por cierto Ayer llegó mi equipo de trabajo A Estambul Pero no hemos podido rentar un lugar ¿Podemos usar una de tus salas de reuniones? Sí, claro Adelante Te lo agradezco Es suficiente Ya se los dije Yo traté bien a tu hermana ¿Cómo ibas a ver que Azumán estaba demente? Un momento ¿Mi hermana es la demente y usted es decente? No puedo creer lo que estoy escuchando No debí dejar que entraran Yo estaba por servirme un trago Por favor, no grites, señorita De acuerdo, señor Tranquilo Es su hermana mayor Y claro que se preocupa Usted siga hablando Como les decía Yo estaba aquí Y Azumán me atacó Yo caminé y me paré aquí Me estaba apuntando con el arma Le dije a Azumán Baja el arma por favor Pero no me hizo caso Y me disparó Disculpe ¿Usted dónde se cayó después? ¿En qué dirección estaba la sangre? Para ser exactos Según lo que recuerdo de las grabaciones Se cayó de este lado Pero ahora que veo Todo está limpio Son mejores que la policía ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas? Mire, estoy cansado Y me está empezando a doler el brazo Sí, ya me cansé de decirles lo mismo No la soporto Si me preguntan necesito tomar algo ¿Quieren un trago? No, muchas gracias ¿En dónde estará su computadora o sus cámaras? No lo sé, Nazly Perdón ¿En dónde está el baño? Arriba Está al fondo a la derecha Nazly Yo iré a revisar arriba Tú entreténlo De acuerdo Nazly Ten mucho cuidado De acuerdo Por fin llegaste Increíble Allá Aquí tienes Nazly ¿Tengo bigote? Nazly Nadie los prepara tan deliciosos como tú Buen provecho Ayer Facilet preparó uno Pero no me gustó Bulut Te quiero mucho Lo sabes, ¿verdad? Me agradan mucho los niños Pero contigo es diferente Cuando me abrazas vuelo hasta el cielo ¿En serio me quieres mucho? Así es, Bulut Yo te quiero mucho Yo también te quiero mucho Tanto como el universo Quiero decirte algo Escúchame bien Ya no puedo quedarme aquí ¿No volverás a venir? Claro que sí Mira, aquí estoy No me quedaré en las noches ¿Por qué? Así tiene que ser Pero no es por ti No pienses eso ¿Entonces es porque tú y mi tío Discutieron de nuevo? ¿Que ya no están enamorados? No pienses eso Claro que amo a tu tío Pero los adultos Tienen que tomar otras decisiones Por obligación ¿Como trabajar en casa? Sí, eso más o menos Pero quiero que sepas Que aunque no me quede aquí No significa que te estoy abandonando Siempre estaré a tu lado ¿Como mi mamá? Mi mamá está lejos Pero mi tío me dice Que siempre está a mi lado Eso es cierto Cuando me necesites Cuando quieras estar conmigo Sabes en dónde encontrarme Llámame y vendré Nadie puede alejarte de mí Está bien, de acuerdo Ah, Fatos, ¿estás llegando? No, Manami En realidad voy saliendo Graciosa, pero no muy astuta Ay, lo siento No puedo pensar bien, Manami Han sucedido tantas cosas Que ya no aguanto más ¿Qué cosas? ¿Qué sucedió? Eh, ya sabes Por ejemplo, que Azuman se enfermó Ay, que mejore pronto ¿Cómo sigue? Ya mejor Aunque siga en cama Ah Y dime, Nazli ¿Cómo está? No está muy bien con Ferit Tienen problemas ¿Otra vez? No entiendo Nada importante Pero no dejan de ser problemas ¿Sabes a qué me refiero? Son muy extraños Es una relación bipolar No está bien que cambien tanto Sí, tienes mucha razón Pero ¿qué podemos hacer nosotras? Bienvenido Te lo agradezco ¿No está Nazli? Ah, no No ha llegado todavía ¿Podemos hablar, Fatos? Claro Está bien Siéntate y enseguida regreso Fatos Me pregunto ¿Por qué quiere hablar contigo? No lo sé, Manami Me imagino que necesita ayuda Ah, entiendo Entonces ayúdalos Haz lo mejor que puedas Ay, desearía tener ese poder, Manami Manami Los del préstamo llegaron Ferit no lo tiene que ver O podría causarnos muchos problemas Lo sé, lo sé Hoy es día de pagos Nazli me dejó el dinero Yo me encargo Está bien Hazlo Con mucho cuidado Lo haré Buen día Bienvenidos Vengan por aquí, por favor El señor Seref nos envió Así es, lo sé Por favor, vengan conmigo Por aquí Todo esto es muy extraño No estoy entendiendo nada Me imagino Fatos, tú eres amiga de Nazli Ustedes son muy cercanas Quiero que me digas todo lo que sabes Fatos, ¿me escuchaste? Claro que sí, por supuesto Entonces, ¿por qué no contestas? Espero tu respuesta Dime, ¿qué sucede? No me ha dicho nada, Ferit Es una caja fuerte Llena de candados A la que nosotros No podemos acceder Fatos, espero que no me escondas nada No, ¿qué esconderíamos? No estamos escondiendo nada ¿Nazli no te ha dicho nada? ¿Quieres que crea eso? Ferit, no me presiones Porque yo no sé nada Ya deja de preguntarme Supiste que Nazli estaría en la plantación de olivos Y ahora no sabes nada ¿No crees que eso es extraño? Sé que la situación que están viviendo en estos momentos es muy complicada Pero por desgracia No tengo nada que decirte Iré a la cocina Ayudaré a preparar Hola, buen día a todos Buenos días ¿El pescado ya está listo para la cena? Así es, chef Ya está todo listo Suficiente Quiero una explicación en este momento Ferit, estamos ocupados Nazli Solo tienes que dar una respuesta No es tan difícil Ferit Todos nos están viendo Nosotros estamos trabajando Entiéndelo de una vez Escuchen ¿Nos darían un momento a solas? Por favor, solo será un instante Ahora estamos solos Nadie nos mira No tienes escape Explícame Mira, te entiendo Tienes muchas preguntas Y te molesta no saberlo todo Ah, lees la mente Pero esas respuestas no las tengo Me dio miedo Por favor, entiéndelo Nazli, ¿qué es lo que confunde tanto tu mente? No lo sé Ya te dije No todos podemos ser razonables Algunos tenemos dudas ¿Por qué tienes tanto miedo? Si los dos estamos enamorados ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Desconfías de mí? No es eso Entonces dime qué sucede Y no vayas a decirme Que ya no me amas, Nazli Porque eso no lo creería Ferit, déjame Nazli Escuchen, se activó la alarma Vamos, tenemos que salir rápido Vamos Espera, Ferit Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Monami? Ferit, no lo sabemos De pronto sonó la alarma ¿Sucedería algo en la cocina? No En la cocina no Ahí estábamos No puede ser Se descompuso la alarma Así es Debe ser eso Ay, ya se detuvo No fue nada Por favor, regresen Falsa alarma Todo está bien Por favor, entren Por favor, entren Lo sentimos Lo sentimos Por favor Por favor Disculpen Adelante, entren Lamento mucho que ustedes no pudieran hablar Pero seguramente pronto lo harán ¿Cómo se prendió la alarma, Fatos? La verdad, no sé qué habrá pasado Debo entrar porque tengo mucho trabajo Nos vemos, Ferit ¿Ya te vas? Sí, así es Azuman está enferma Y tengo que irme Ah, entiendo Llamaron de una revista Y quieren hacernos una entrevista ¿De nuevo? Qué bien Será buena publicidad Hay que hacerlo Y... Será una distracción para mí Pero esta vez salgamos todos Eh, me encantaría participar Pero no me es posible Hoy es la entrevista Y yo ya había hecho planes ¿No puede ser en otro momento? Eh, por desgracia no es posible Dijeron que tenía que ser hoy Yo llamé a Ferit Pero tampoco puede Solo quedas tú Por favor, Nazli Está bien, de acuerdo ¿Será aquí? Así es, aquí Tienes que llegar a las ocho Si puedes venir, ¿verdad? De acuerdo Yo me encargaré Nos vemos Nos vemos Que mejore Nos vemos Nos vemos Ah, hola, Ferit ¿Cómo estás? Bien, Manami Gracias ¿Y tú? Estoy bien Te tengo buenas noticias Una revista te quiere hacer una entrevista Vas a venir, ¿verdad? Ah, lo siento, Manami Estoy cansado Y no me siento bien Para hacer una entrevista Ya Pero, Ferit La entrevista es muy importante Nazli no está Y yo tengo planes Tienes que venir Manami, ya te dije Estoy cansado Lo sé, lo sé Lo sé, te entiendo Pero necesitamos esta entrevista Ferit Por favor, tienes que venir Se los prometí Por favor, te lo ruego Sí, está bien Iré No tardarán mucho ¿Verdad? No, no lo creo Tranquilo Tienes que llegar a las ocho ¿Está bien? Está bien Hasta luego Gracias Luego nos vemos ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Te arreglaste? ¿Estabas esperando? Para nada, Ferit Había pedido un café Te agradezco Ya entendí ¿Hiciste este plan con Manami Para verme? Sí, claro Yo tengo un plan con Manami Vine aquí para dar una entrevista Yo también vine a la entrevista, Ferit No sabía que tú estabas invitado Creo que todo esto Fue un plan de Manami Lo organizó para que tú y yo Estuviéramos juntos Y no hay ninguna entrevista Así es Pero no fue un buen plan A partir de hoy Ya no pienso rogarte ¿Por qué? ¿Te rendiste? No, no me rendí Si quieres explicármelo Lo vas a hacer Si no, no te voy a obligar Señor Ferit Señora Nasli Lamento llegar tarde ¿Qué dices? Vinimos a la entrevista Hablamos con la señorita Manami Ella lo organizó Al parecer Lo de la entrevista Así es real Así es Entonces empecemos Por favor Me alegra que los dos pudieran venir Tengo muchas preguntas que hacerles Qué bien Excelente Estoy preparado para cualquier pregunta Pero no sé si ella lo esté No le gusta que la cuestionen Y sus respuestas son muy generales E incluso a veces no quiere contestar Ya veremos Eso depende de la pregunta En la vida a veces nos enfrentamos A preguntas muy difíciles Y en ese caso La verdad Yo prefiero guardar silencio Creo que ustedes me entienden También lo entiendo Si quieren empezamos Sí, adelante Sabemos que están muy ocupados Gracias por compartir su tiempo con nosotros Con todo gusto Empecemos con la primera pregunta ¿Cómo va su matrimonio? Ah, de maravilla Increíble Amor, dime tú ¿Qué opinas? De verdad es una maravilla ¿Hay algo mejor? Somos muy felices Estamos muy enamorados Señor Ferid Casi siempre lo vemos muy serio Pero cambia mucho Cuando está cerca de la señora Nazly ¿Cuál es su secreto? El secreto es... El secreto es el amor Mi amor por Nazly Rompió todos mis escudos Siento que ya no los necesito Y que puedo ser yo mismo Cuando estoy con ella Mis límites están desapareciendo Estoy disfrutando de la vida Al menos lo intento ¿Y este amor? ¿Qué le aportó señora Nazly? Creo que soy más determinante y paciente que en el pasado Mi mente estaba confundida Y se aclaró ¿Verdad amor? No sabía lo que quería Pero ahora lo sé Y estoy decidida a luchar por lo que quiero ¿Cuáles son sus planes actuales? Yo también quisiera saberlo Dinos Nazly ¿Cuáles son nuestros planes? No sabes amor Tener una vida pacífica y tranquila Creo que ya se cansó de la vida empresarial Así es Pero al mismo tiempo me gusta Sakura es como mi bebé Hablando de bebé ¿Escucharemos algo sobre eso en el futuro? Es mejor que la señora les responda La vida puede sorprendernos No sabemos lo que sucederá después Y yo creo que es mejor dejárselo al tiempo Si están de acuerdo Me gustaría hacerles una sesión fotográfica Claro que sí, por supuesto